Música Durante la cuarta década del siglo XX, con una profunda transciencia nacional, post-guerra de Chacón, que unió a todos los milianos contra polices, especias, unidad y soberanía, con poco menos de 3 millones de tantas y más del 70% de anarquistismo, dependiendo casi totalmente de las exportaciones de mera, con magnates del extraño y portuguesas para el marajero, sin vinculación carretera ni comunicación en el oriente, donde las transformaciones internacionales rodeaban la cultura de una Bolivia, donde solo el 1.5% tenía derecho al voto, donde una fractura de la opción nacional se gestaba. Fue el momento donde un joven, Rodolfo Palenque Palazos, connotado dirigente del MNR, y luego, años después, diputado de la sigla nacionalista, conoció a él Sabinés López, una dedicada profesora tarifina. Y de pronto, la generación post-52, o del 52 post del Chacón, empezaron a recibir una serie de ideas de afuera, que tenían que ver con el fascismo italiano, con la falange española, incluso con el nazismo alemán, pero también con la influencia de Marx, de Engels. Entonces, Bolivia, como todos los países de América Latina, se convierte en una marmita, más que interesante, donde se mezclan varias cosas. Y como este es un país pobre, un país muy pobre, el país más pobre de América Latina, creo que sigue siendo, y nos encontramos definitivamente con una construcción, en la historia, en el desarrollo, y tú lo has mencionado bien, a Carlos Palenque y a Max Fernández, enmarcados en el populismo. Ya hubo otro populista acá, un periodista, gran periodista, y que le dijo a la gente lo que quería escuchar, que era de Raúl Salmón, aquí en la Academia de la Paz. Pero definitivamente creo que hay una cadena donde los eslagrubones están unidos uno tras otro. Es una confusión. En este contexto histórico, con el supuesto suicidio de un presidente, el tigre de la selva, la masacre en Qatar, asesinatos de Inquisipata, lojes militares nacionalistas al poder con Marepa, y un MNR surgiendo con el saldo de un presidente colgado, y dos escritos históricos de Ayupaya y Ticacaya. En este periodo coyuntural, un 28 de junio de 1944, nace Carlos Palenque Aguilés, en una de las zonas más históricas de la ciudad de La Paz, en torno a la Plaza Riosínio. Aunque Rodolfo Palenque Palaz, sería una figura paterna ausente en la vida de su hijo, su mamá y su tía, tomarían el mando de su educación, en medio de un momento revolucionario nacionalista, del 9 de abril de 1952. Sus primeros pasos escolares, desde los seis años, en la escuela Domingo Fox y Rosalina, posteriormente, por los colegios Ayacucho, Antonio Díaz y Daniel, o Alberto Villaruel y Don Bosco. Y Palenque se siente tributario de aquella etapa del nacionalismo revolucionario, que surge con la guerra del Chaco, y mucho antes, cuando en los albores, digamos, del pensamiento político boliviano, surgieron el Partido de la Izquierda Revolucionaria, el Partido Obrero Revolucionario, que trataban de traer el marxismo, sin filtro, a Latinoamérica. Una visión muy europeizante. Y lo propio hizo la falange socialista boliviana, traer las ideas de Primo de Rivera, de todo lo que era el falangismo, en aquel momento, hasta el fascismo, podríamos decir, sin filtro alguno, a Latinoamérica y a Bolivia. Lo que hizo el MNR, fue ponerle poncho y hojotas a aquellas dos ideas, a la idea de la revolución, y a la idea del nacionalismo. Y a partir de eso, bueno, las ideas iniciales marxistas del MNR, como fueron Walter Guevara Arce, que era del Partido Socialista Obrero Revolucionario, o el propio Carlos Montenegro, que era de la Confederación Socialista Boliviana, y las ideas posteriormente de Silvio Suárez, o de Paz Extensor, naturalmente configuran este ideologuema, que es el nacionalismo revolucionario. El nacionalismo, la vertiente de derecha, los revolucionarios, la vertiente de izquierda. Y yo creo que Palenque se enamora más de ese nacionalismo revolucionario, que va a ser un poco lo que acompaña también, dentro de la ideología que va a tener Conciencia de Patria, ¿no? No nos olvidemos que Conciencia de Patria tiene un poco de lo que es Razón de Patria, que era la radepa de la Guerra del Chaco. Entonces, es ese nacionalismo revolucionario el que lo enamora. Esto se le dio a mi padre de manera casi natural, porque él, un joven que llega, que bueno, que es hijo de Chapaca, y donde los Chapacos, tú sabes, todo el tiempo estaban agarrados de la guitarra, y mi padre amaba eso, amaba estar agarrado de la guitarra, estar cantando con los amigos en el barrio, estar echándole unas coplas, por eso la R también que mi padre tenía es muy del sur de nuestro país, muy de Tarija. Yo no conocía como padre Carlos Palenque más o menos cuando teníamos 3 y 14 años. Él vivía en la Junín y Sucre, yo vivía en la Sucre y Pichín, ya en las cuadras. Mi padre viene de una familia muy disfuncional. Mi abuelo casi no participa en la vida de mi padre, mi padre se cría con su mamá y con una tía de la mamá, una señora soltera que hace las veces de su nana, entonces él se cría con dos mujeres. De ahí como psicóloga hay un pensivo esa naturalización de la fuerza femenina, porque él había sido criado, pero además mantenido, sustentado por mi abuelo, por él, y cuidado por Mamita Lucha, que era la tía que tenía un beso. Entonces, al no haber tenido él un referente familiar tradicional, mamá papá y chico, él buscaba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!